bueno como aquí van a ver que andamos en en berlín una ciudad muy bonita bien muy fresco muy fresco aquí andamos damos en la ciudad de berlín bonito bonito bien saludo para todos los suscriptores del canal el coquero niño si hay agüita de coco aquí vamos a pegar un un vueltín bueno y agradecerle también a carmen originaria de de acá que aquí me la acaba de encontrar aquí en en berlín encontrarme con los suscriptores que me conozco y uno de los que agradecerle a dios también nuevamente por darme la oportunidad de ser un youtuber ya que damos siempre de la mano con las personas también ayudándole estamos ayudándole a un gran amigo para mí un gran amigo más que un hermano más que un hermano digo así porque es más que un hermano porque hemos compartido mucho tiempo a veces como digo yo hace por los vídeos va y me dio un secreto a ustedes en palo en las lenguas no si si así va entonces uno hay que compartir porque lo bueno que hay en esta tierra y él me dijo todo quiero que me lleves a que me hagan las diáles después aquí lo ando me siento contento porque la verdad es decirles que que servirle a las personas es lo bonito que hay lo más bonito que hay miren berlín como bonito que berlín berlín una ciudad muy bonita muy 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 bonita bueno allí van a ver los vídeos saludos para todos los suscriptores todo el mundo entero van a verte bonita ciudad bien fresco bien yo tengo dos veces que ha venido tres con esta y y me llevo una bonita experiencia de la gente amable la gente muy cariñosos de decirle que esto lo bonito pero jóvenes platicando conversando hola jóvenes hola jóvenes le puede saludar le puede saludar yo soy un youtuber reconocido y luego de verlo compartiendo como jóvenes son estudiantes están estudiando lo primero hay que destacar el estudio cuando la relación bueno yo tres veces que voy viniendo aquí a berlín y ahorita me acaba de encontrar con unos suscriptores que han venido de houston y me conocieron ahí en el parque decirles que bien bonito berlín bien aquí ordinaria que usted es su nombre hoy la viva talla de futbolista usted sí va la detalle futbolista no me equivocado a decirle que yo soy un youtuber yo soy un youtuber visto cada vez todo el mundo va ustedes quieren ver mis vídeos pues allí pueden suscribirse se llama el coquero salvadoreño originario de la frontera de honduras con el salvador entonces dice que ayuda a ver todo lo que yo hago todo lo que ayuda a los jóvenes apoyar los jóvenes a los ancianos a hacer las casas a los que por medio de los suscriptores a los que los ancianos que no tienen enfermitos bueno de todas y van a ver de todos fiestas decirle que hacia adelante para mí es un orgullo encontrarme con jóvenes muy contentos muy amables me he encontrado con muchos vi que ha ido a honduras y me he encontrado con muchos jóvenes que siempre han atendido y yo me pongo a pensar que el joven así va a seguir adelante y lo primero principal en la vida estudien en la casa de su papá de siempre hay que seguir las cosas rectas en la vida que todo al final les va a salir bien están jóvenes yo yo de una persona mayor pero ustedes tan joven empezando la vida siguen estudiando joven muchísimas gracias por ahí para atenderme les digo que sigan adelante y le voy a preguntar su nombre su nombre joven bueno su nombre bueno carlos decirle que tener buenas buenas amistades buenas y sigan adelante el estudio lo principal en la vida a veces yo me encontrado con gente que no sabe estudiar que no perdón que no sabe leer y no y no saber leer es triste entonces lo primero es que hay que pedirle a dios que dios lo va a ayudar y se le cae su papá que sigan adelante que ahí les quieran suscribirse a mi canal y están bienvenidos ahí van a ver lo que hago yo y les invito a mi pueblo natal nuevo edén de san juan a la orilla de de río lempa frontera con honduras ahí estamos bendiciones bueno decirles que mucha gente mucha gente amable bien gente gente amable gente que de verdad uno se expira a seguir grabando vídeo en el mundo entero porque la verdad es que les digo esto esto es una belleza esto es lo más lindo que hay de que la gente que atienda y platique contigo pues bueno felicito a los jóvenes hay unos jóvenes estudiantes de berlín esto es lo bonito fíjate fíjate que yo siempre he dicho que en la vida es lo más bonito vivir sanamente y tranquilamente siempre haciendo las cosas como se deben de hacer las cosas de la vida recto ayudando a las personas que lo necesiten ayudando a a todas las a todo el que el que el que fue el que uno que pueda ayudarle hay que ayudarle hay que yo le agradezco a los suscriptores que hicieron posible la casita de la anciana a jaime ya y a usahel una persona que de veras de veramente son personas que el corazón dios de los tocó y eso fue lo más maravilloso de hacerles de regalos a las abuelas también al muchacho que bueno voy a ir a san miguel el día de mañana ahora andamos haciéndole ando con un muchacho con un muchacho gran amigo mío haciendo de las diáleses me siento feliz porque la verdad la verdad que siempre siempre viene como se mira la ciudad de berlín mire siempre digo hay que ayudar a las personas que lo necesiten hay que ayudar a las personas que de verdad lo necesiten hay que echar en la mano donde uno puede porque al final dios verá por uno va bendiciones para todos por aquí estamos divirtiéndolo y ahorita vamos ya vamos concluyendo el vídeo en la ciudad de berlín una ciudad bien fresca bien vieron bien fresca yo les digo que está hermoso berlín con una gente se siente que el aquel aquel este clima agradable un clima muy hermoso clima muy bonito bueno este esto lo bonito de siempre para que miren en el mundo entero lo bonito que hay en nuestro país el salvador niño el coquero salvadoreño con otro vídeo más y ahí vamos poco a poco pero contentos siempre he dicho que a la vida hay que hacer en reales y hay que disfrutar hay que pasarla bien donde uno desea estar bien y hacer las cosas bien en el mundo eso lo bonito aquí vamos frente a la iglesia de berlín frente a la iglesia de berlín donde hay un ambiente muy agradable bien que está pero espectacular saludos para todos y aquí vamos miren aquí van a ver y el coquero se vino bien fide que me siento tan contento andar con andar venir hasta que berlín con un amigo que lo considero como mi hermano pues entonces y hemos estado echando la mano con lo que hemos podido echarle la mano y y ahí es que andamos también porque hay que trasladarlo para que él se sienta bien pues gracias a dios ya está haciéndose las diálisis bueno y aquí vamos vamos a ir a conocer también a conocer también este yo vi de un turismo ahí viene que no no estoy muy sabidora si está es para vamos vamos a ir a ver ahí estoy viendo que está saliendo gente y que va a turistear miren esto lo bonito de berlín miren bien en su cachorro que andan los cachorritos ahorita vamos ya vamos entrando a carla y la eta está la reina de turismo salvador el salvador miren o si está bonito miren qué belleza el fresco aquí va en la ciudad de berlín miren fresco es que es una hermosura miren miren como van a ver nombre yo no conocía aquí ya no había venido bien aquí aquí yo creo que tal vez vamos a ver un poco la presa y si hombre hasta mi pueblo querido el salvador miren miren eso es lo que gusta llegar al teléfono porque ahí miren ahí está la presa me bueno bueno ha visto que a veces hay teléfonos que se acercan pero bien cerquita pero algún día vamos a mandar un teléfono de eso hay que tener paciencia y lo vamos a ajustar a comprar pues un amigo que también aquí anda conmigo miren que anda divirtiéndose nombre que está hermoso hermoso todo esto miren berlín la ciudad de berlín que fresco saludos para todos los suscriptores desde berlín aquí anda el cosquero salvadoreño niños saludos bendiciones